Ay, qué difícil situación. Oscar, bienvenido. Buenas tardes, Rocío. Tú eres el mayor de los hermanos. Es correcto. Y tienes solamente un hermano, es decir, son dos ustedes. Sí. Y tu mami, ¿en qué aprietos está, eh? Es viuda tu mamá, ¿no? Es correcto, Rocío. ¿Cuánto tiene que falleció tu papá? Pues aproximadamente unos tres, cuatro años. Esas son cosas que quiero olvidar, definitivamente. ¿Por qué? Duele. Ok. Definitivamente. Ahora, ¿tu mamá puede con ese tema o no mucho tampoco? Fíjate que nos hemos cerrado un poquito en esas cuestiones. Yo creo que cada quien ha sufrido su duelo. Procesado de diferente forma. Exactamente. Y entonces, pues sí, tratamos de evitar completamente ese tipo de situaciones. ¿Tú vivías con tu mamá cuando tu papá todavía vivía con tu mami? ¿O fue a raíz de que tu papá partió que tú decidiste regresar a vivir con tu mamá? No, yo ya vivía completamente aparte. Yo he hecho mi vida, me he esforzado por tener mis propias cosas. Lo sé. He tratado de darme una buena vida trabajando, haciéndome, abriéndome camino de alguna manera. Entonces, sí, totalmente aparte. Tú tienes una nena, ¿no? Una hijita. Tengo un hijo. ¿Ah, hijo? Sí, tengo un hijo. ¿De 13? De 13 años. ¿Con una pareja que tuviste anteriormente? Es correcto, Rocío. ¿Y te haces cargo del niño? Sí, al 100%, definitivamente. ¿Tienes buena comunicación con él y todo? Sí, diario, de preferencia diario, por lo menos por Facebook, por Messenger, WhatsApp, las redes sociales que tenemos, pero siempre estamos en comunicación. Ok. Antes de continuar, permíteme presentarte a Irene Moreno, psicóloga. Hola. Y a Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Bueno, entonces, ¿tú tienes viviendo con tu mamá desde siempre o en algún momento saliste de ahí y te independizaste y regresaste o cómo está esta historia? Yo me independicé desde que he sido joven. Yo creo que aproximadamente unos 10 años, que es lo que yo llevo en la empresa que hoy me he labrado. Entonces, ella y yo vivimos aparte. Ella está en su casa, yo en la mía, porque me he ido. Ah, yo pensé que vivían juntos en la misma casa. No, 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 no. Ella vive en su casa, yo vivo en la mía. Ok. Sí, sí, hemos tratado de tener ese tipo de vivencias cada quien aparte. Yo la apoyo, cuenta conmigo en la cuestión económica, en la cuestión emocional, en cualquier aspecto, pero yo soy un hombre que quiere hacer su vida completamente aparte, porque eso es lo que es su nombre. Ok, claro. Ahora, ¿cómo era tu relación con Ana? ¿Realmente era una relación seria? ¿Era una relación que no sabías exactamente para dónde iba? Porque sé que tu mamá no la conoce. Nunca la conoció, ¿cierto? Es correcto, es correcto. ¿Ana es separada, divorciada? Es separada. Separada. ¿Y tiene un hijo? Tiene un hijo. Ok. ¿Se conocieron dentro de tu trabajo? Sí. Bueno, el trabajo de ambos. Y ahí ustedes empezaron a salir, ¿cómo se fue dando la situación? ¿Que no formalizaron nunca como tal un noviazgo o sí lo hicieron? Sí, sí formalizamos el noviazgo. De hecho, hace como ocho meses aproximadamente, fue que ya teníamos una relación, yo pensé que seria. Yo creía. O sea, lo hablaron ustedes dos, porque una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que se habla en pareja, ¿no? Claro, tienes toda la razón, pero no, sí, definitivamente lo hablé con ella, yo le dije que yo quería una relación seria. Es más, incluso yo soñé en algún momento que iba a dar el siguiente paso, que le iba a pedir matrimonio. Ya ves lo que dicen, que cuando las cosas cuestan de alguna manera, las personas, las cosas, pues definitivamente es cuando más vale. Pero en este caso no fue así. O sea, tú pensabas que valía la pena. Sí. ¿Y por qué nunca se la presentaste a tu mamá? Porque también son muy cautelosos, no me gusta hacer las cosas al aventón como hoy en día se hacen muchas cosas, entonces prefería darme mi paso, mi tiempo, darle también su paso y su tiempo, porque ella a raíz de que tiene un hijo, pues obviamente no puede irse como cualquier chamaquita o chamaquito, yo también, y dar pasos así nada más, ¿no? Tiene que conocerme su hijo, tengo que carle bien. Solamente en fotos, la verdad no hemos tenido el privilegio, yo no he tenido el privilegio de conocerlo. De conocerlo. Y por un lado ahorita ya mejor, porque así como se desenvolvieron las cosas, pues definitivamente hubiera sido peor para el pobre niño, porque uno se empieza a encariñar con las personas adultas. Sí, no que descontrol. Pero me suena como que alguien, que por supuesto no es Oscar, estaba midiendo este tipo de situaciones, Irene, a manera de que en caso de que se diera una relación por otro lado, llámese con el hermano Oscar o no, no estuviera involucrado el pequeño. A eso me suena cuando no queremos como que formalizar tanto una relación. Vaya, estamos hablando de una relación de ocho meses entre dos adultos. Estoy de acuerdo con Oscar, y hasta lo aplaudo, el hecho de que se tome el tiempo suficiente y necesario para dar el siguiente paso, como dice él, ¿no? Y que no, como muchos, lo hagan así de, ah, pues ya tenemos dos meses, tres meses, ya vamos a abrir la relación, se van a vivir juntos, o los que tienen hijos se presentan a los hijos. Me parece, sí, como muy delicado, porque si no es una relación que prospera y que tiene bases sólidas, pues al rato esos hijos van a conocer cuántas parejas, ¿no? Totalmente, hemos tenido aquí en muchas ocasiones lo opuesto a esta historia, en donde efectivamente la gente precipitadamente decide que son el amor de su vida, y sin pedir permiso llegan y se acomodan, y a la semana ya están viviendo juntos y conviviendo con los hijos e hijas, que muchas veces ni siquiera sabían que existía esta relación. Pero ocho meses después de una relación en la que ya se conocen también, en la que había este interés, ¿por qué no empezar también a ver cuál era la relación eventualmente entre los hijos y, en este caso, con tu mamá, que es alguien tan importante para ti? Claro, claro. Ahora, nos lo cuentas después del consejo, Oscar, porque a pesar de tu madurez, que digo, está más que clara, yo sé que entre Ana y tú, la relación que comenzó como algo carnal simplemente, y ya después como que se fueron involucrando, pero ¿quién de los dos fue el que puso esta distancia o esta, cómo decir, o sea, que definió esta relación como más formal o menos formal? O lo hablaron ustedes entre los dos y dijeron, bueno, al tal tiempo, si llegamos, te presento a mamá o te presento a mi hijo, qué sé yo. Me están diciendo que el hijo de Ana tiene cuatro años y tu hijo tiene trece. Es correcto, Rosita. Entonces, ahí yo pudiera entender, quizá, tengo la esperanza, ¿eh?, de que el niño está muy pequeñito, este, como que quiero tener como más establecida la relación para entonces ya presentarle a alguien más, porque además, pues, toda la vida vivió con su papá, tiene un año de que se divorció del papá, de su hijo Ana, etcétera. Pero no lo sé. ¿Ustedes llegaron a algún acuerdo? ¿Platicaron al respecto? ¿Tú en algún momento le dijiste, oye, te quiero presentar a mi mamá o tú quiero conocer a tu hijo? No sé. Sí, es correcto. Les voy a explicar cuál es la situación. Pasa lo siguiente. Sí hablamos y platicamos. La verdad que necesitábamos formalizar esto. Sí. Sin embargo, no quedó por mí. Yo le dije que yo sí quería conocer a su hijo y yo quería que también ella conociera a mi hijo, porque si íbamos a formalizar algo, pues, lo más adecuado, obviamente, pues, si es que se conozcan todos, ¿no? Claro. Definitivamente. Por supuesto. Poco a poco se le iba a presentar a mi mamá, pero por anchas y mangas yo creo que las cosas no se dan y yo creo que todo pasa por algo. Soy muy creyente de los dichos populares que luego hay, ¿no? Que cuando el río suena es que agua lleva o que todo pasa por algo. Sí. ¿No? Entonces, definitivamente, las cosas se fueron dando. Ahora bien, por ejemplo, después de platicar con ella y que me daba largas y vueltas al asunto y que no se podía por una cosa o por otra. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te pretextaban, por ejemplo? Pues que en ese momento estaba ocupada, que estaba enfermo su hijo, X, X situaciones. Y creo que la verdad es que hay gente que nacemos estrellados definitivamente en el amor porque nada más no se me da. ¿Tú crees que seas estrellado? Sí, porque... Ay, no. Tómalo de... No. Yo lo tomaría de manera distinta. Yo soy de la idea de que mejor, ¿sabes qué? Por algo pasa. O sea, mejor... O sea, así como te encustan los dichos populares, pues una colorada que sientes coloridas. De la que me salvé, ¿no, Irene? O sea, mejor que haya sucedido esto a tiempo. Y sí, o sea, es un golpe, es un dolor y lo que sea. Pero mejor así, no viviendo juntos. O ya que ella hubiera conocido a tu mamá. O incluso tú te hubieras encariñado con el niño. O tu hijo también con ella. No sé. Definitivamente. Sí, perdón. Hay algo importante. Cuando tenemos esta sensación de que nos va muy mal en el amor y tenemos ya esta idea fijada en nuestro cerebro, generamos de alguna manera situaciones y relaciones que de antemano ya vienen fallidas. Es decir, sí es muy importante la actitud que tú tengas. Quizá tus experiencias pasadas de alguna manera te marcaron. Y yo creo que aquí tendremos que ir explorando valorarte más. Claro. Saberte suficiente y saberte un ser humano capaz de ser amado porque tienes también mucho para dar. Claro. ¿No? Mejor así. No, sí, definitivamente de todo mundo se aprende. Les quiero comentar que mi hijo, por ejemplo, pequeño, me ha dicho que la traición nunca viene de un enemigo. Siempre viene de un familiar o de personas queridas. Y realmente eso es por lo que yo estoy aquí. Es una tristeza, pero pues a fin de cuentas, sí. ¿A quién le tienes más confianza? Al pariente, ¿no? Al, no sé. ¿Y de quién te va a doler más? Pues de una persona cercana. A quien le depositaste toda tu confianza. O sea, ¿cómo te das cuenta de esta infidelidad por parte, no solamente de Ana, también de tu hermano? ¿Te volteó a bandera re feo? No, sí, definitivamente para mí los dos son unas personas asquerosas porque no tengo ahorita otra palabra. Bueno, se me vienen muchas a la mente, definitivamente muchas groserías. No, bueno, pero no me puedo guardar. Las voy a guardar. Son cosas paso a paso que se van dando. En este caso, yo, por ejemplo, con el puesto que yo tengo en la empresa, me puedo dar el lujo de que me acompañara Ana en mis rutas, ¿no? Que hiciéramos la cobranza de las rutas, ver a los clientes, etcétera. Y en ese momento, en ese día, entraron varias llamadas, ¿sí? Una, dos, hasta ahí todavía es normal de alguna manera. Sin embargo, ya la insistencia... ¿Llamadas de quién? Primero eran llamadas X, así que yo no le tomé importancia. Ya cuando fueron un promedio de ocho llamadas, aproximadamente ocho llamadas, que yo creo que fueron más, entonces sí ya vi de reojo, ya me intrigó la situación. Y dije, bueno, ¿qué está pasando? Contéstale a la persona. Sí, alguna emergencia a lo mejor, ¿no? Sí, claro, o sea, contéstale a la persona. Y luego luego el nerviosismo de Ana, así de, no, no pasa nada. ¿A poco no contestaba? No, no quería contestar. O me evadía, me decía, no, no es importante. Este, este, luego le contesto cualquier cosa. Y yo vi de reojo un nombre, el de mi hermano Gerardo. Entonces lo vi ahí y le dije, oye, contéstale. Pero tu hermano trabaja también en la misma empresa. Sí. O sea, tú lo empleaste. Es correcto, yo le di trabajo. Ana, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el trabajo que desempeña ahí? Ella es secretaria. Ok. Ella es secretaria. ¿Y tu hermano? Y mi hermano es también repartidor, igual que yo, en la empresa que nosotros estamos. De alguna manera llevamos a cabo. Ok. Entonces, le dije, oye, contéstale. No, no es importante. Luego le contesto. Acto seguido, agarra a mi hermano y me marca. Me pregunta, ¿dónde estás, güey? Porque sí nos hablamos. Este, pues estoy en tal ruta, estoy con Ana. ¿Quieres que te la pase? No, 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 todo está bien. Agárrame. Tu hermano sabía de tu relación con Ana. Es correcto. Perfecto. Ahora, ¿te diste cuenta por las llamadas y después tuviste algo más de información o cómo confirmas tú que esta relación se está dando entre ellos dos? A los tres días, Rocío. ¿Cómo? Después de lo que pasó esa vez y que lo dejé pasar de alguna manera, al tercer día que nos fuimos al mismo recorrido de siempre, que agarramos nuestra ruta de cobranza, o sea, que fuimos a visitar a los clientes que ya teníamos y que obviamente, pues nosotros aprovechábamos cada momento y nos metíamos a algún hotel a tener relaciones íntimas, relaciones sexuales y aparentemente hasta ahí todo iba bien, ¿no? Entonces, resulta que empieza la misma temática, la llamada. Dejó. Ahora bien, agarro, estaciono en un lugar, me hace favor esta Ana de bajarse a mover un bote para que yo me pueda estacionar, deja el celular ahí al lado, ok, acepto que uno no debe de agarrar el celular. Desbloqueado. Desbloqueado porque lo había dejado en Instagram, ¿no? Además era rápido, ella nada más iba a bajar, mover el bote, este, y para que yo me pudiera estacionar. Entonces, agarro el celular, lo agarro rápido porque la verdad ya era mucha la curiosidad, ya era mucho el problema, ya era mucha la sensación de que algo pasaba, ¿no? Definitivamente. Agarro rápido, veo, me voy a WhatsApp. El primer mensaje que encuentro, ni siquiera tuve que buscarlo, ni siquiera. Era de ese malnacido que es mi hermano o que era mi hermano de alguna manera. Pues sigue siendo. Pues sí, pero la verdad yo ahorita no lo quiero ver así para nada. Y si no, pues vienen de la misma madre. Pues lo siento, Rocío, es que ahorita la verdad sí estoy muy molesto. Te llevas a tu mamá entre los pies también, ¿no? Sí, a lo mejor están mal empleadas tal vez las palabras, pero el dolor, la frustración, el coraje, la ira, lo que uno tiene, sí es demasiado de momento. Ahí había pláticas entre ellos. Sí, en ese mensaje era del mismo día. O sea, antes de que nosotros saliéramos a la ruta, ella le había enviado un mensaje con la blusa, la blusa desabruchada. Te espero, quiero volver a estar contigo. Ya no había más mensajes porque la señorita agarraba y los borraba. O sea, muy lista. ¿Y la señorita o el señor? Bueno, cualquiera de los dos, porque ahí los dos están coludidos. Y yo en verdad, a ninguno de los dos ahorita santo de mi devoción, ni los quiero ver, ni me interesan. Y la verdad es, pero el que más me duele, el que sí me molesta, me lastima, es mi hermano. Porque se supone que la sangre no te hace eso. Se supone. Pero además, él vive en tu casa. Sí. Tú le prestaste una casa, no es que se la rentaste, se la prestaste. Se la presté definitivamente. Y ahora, tiene una esposa, tiene hijas. Sí. ¿Qué te dijo? ¿Te lo negó? ¿No te lo negó? Pasó lo siguiente. Yo después de que vi el celular y que me molesté a sobremanera, agarré, me arranqué en la camioneta. La verdad, me valió gorro esta Ana. Agarré, la dejé ahí, me fui y me estacioné. ¿Cómo? ¿La dejaste en el hotel? No, o sea, ella se paró para quitar el bote, para que yo me estacionara. Ah, o sea, la dejaste con el cono. Sí, la dejé ahí nada más, me fui y la verdad, molesto. Agarré, me estacioné, vi a más detalle los mensajes, ya no había más lo que yo te comento ahorita. Lo primero, mi primer impulso fue y dije, ahorita voy y confronta a este cabrón y vemos a cómo nos toca. No, y confrontas también a Ana, porque te regresaste por ella y le pediste explicaciones, supongo. Ya después de que me calmé un poco, sí lo hice. ¿Mientras la dejaste ahí? Sí, la verdad, sí. ¿Y te llevaste al celular? Sí. Sé que estuvo mal, lo acepto, sí, pero también quisiera que me entendieran que en ese momento pues uno se nubla. No, sí, sí, pero en ese momento de que te estás nublando, pues te tienes que desnublar, porque también tomar un celular que no es tuyo y llevárselo, desaparecerlo, pues está fuera de la ley, supongo, no sé. Aunque sea para revisar mensajes que no son precisamente míos. Antes de que me contestes, que me respondas, Mario, vamos a conocer a Gerardo, el hermano de Oscar. Pues qué estaba pensando o no estaba pensando nada cuando se involucró con Ana, pero además él está casado y tiene dos hijas y la mujer, pues yo no sé, se supone que sabe, pero tampoco sabe, o sea, que si esto es realidad o no. A ver, Gerardo. Sé que cometí un error y que lastimé a mi hermano, pero no tiene derecho de echarme a la calle. Tengo una familia a la que no puede dejar sin hogar y no tiene que desquitarse con ellos por mi culpa. Esa mujer no valía la pena, nos lo dejó claro a los dos. Nosotros somos hermanos y tenemos que darle solución a esto. Ustedes son hermanos. Hasta ahorita te acordaste, Gerardo. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mal, muy sacado de onda por toda esta situación que se está dando. ¿Contigo mismo? Conmigo mismo y con mi carnalito aquí presente. No, no somos hermanos. ¿Te has sacado de onda con él? Sí, por todo esto que se está dando. ¿Porque te pidió que desocupe la casa? Sí, de un día para otro me está... Yo entiendo, entiendo. Yo, a ver, yo de un día para en el momento. O sea, yo no me espero para el otro día. Si te prestaron la casa y tú le estás pagando mal, oye, no estás correspondiendo. Yo lo entiendo, Rocío. Yo lo entiendo, lo entiendo. Sin embargo, esta historia, así como se está poniendo en este momento, de monomúsqueda, el buenito y todo, siempre lo ha sido así con mi mamá, desde que éramos niños, desde siempre. Y esa es la situación que a mí me ha orillado a que ha sido muy difícil para mí toda esta situación. Suena como que estás resentido. Como que tú crees o estás convencido de que tu hermano ha sido el favorito de tu mamá. Siempre, siempre. O también hay por ahí una especie de... un poquis de envidia porque a tu hermano le ha ido mejor que a ti. Envidia de la buena. No hay envidia buena, ¿eh? Porque sí le ha ido... No, no, la envidia es envidia. No es como... como los celos, ¿no? Celos que dicen normales. Celos normales. No, los celos no son normales. Ya de entrada, no son normales, ¿no? ¿Cómo pudiste, Gerardo, fallarle así a tu hermano, a tu esposa, a tu familia, a tu mamá, a tus hijas? O sea, ¿no pensaste nada? Sí lo pensé. Y como yo lo reconozco, siempre se lo he reconocido. ¿Qué? Sí, sí lo piensas porque eres un judido que hace las cosas siempre en mal plan. Déjame hablar, Carlos. ¿Qué ha reconocido? Si me permites, yo quisiera pedirle consejo al abogado. Porque lo que quiero es que este malnacido, porque eres un bastardo, eso es lo que eres. Eres un bastardo. Quiero que se largue de mi casa. Yo no sé cómo le va a hacer, pero quiero que se largue de mi casa. Oye, le estás faltando al respeto a tu papá. Y siempre le falta el respeto a mí así. Porque no es ni malnacido, ni lo otro que dices que me choca esa palabra, porque vienen del mismo padre y de la misma madre. Entonces, mídete. Pero si se expresa así de mi mamá, si se expresa así de mi mamá, con un infeliz que controla a él. Imagina que todo va a hacer conmigo como hermano. A ver, mira, yo creo que cuando hablamos debemos de pensar antes. O sea, yo creo que para eso sirve el cerebro, ¿no? O sea, es como la cafetera. Ya saben cómo, ¿no? Yo quiero... Te el filtro, sube el café y luego nos lo servimos. Igual. Pero a veces las situaciones no te dejan, Rocío. Hay que filtrar la información antes de que salga, porque si no toda la basura se va a la taza. Porque si nada más él habla y viene y dice lo que él pasó, pues sí se escucha nada más una parte de la taza. A ver, por eso te queremos escuchar, por favor, Oscar. Yo ya traté de explicarte. Necesito escuchar a Gerardo. ¿Cuál es tu explicación, señor? Sí cometí un error, Rocío. Yo lo reconozco y se lo he reconocido a él. Estás arrepentido. Y estoy arrepentido y se lo reconozco también a mi familia. Yo les fallé. A tu esposa no se lo ha reconocido. Le fallé a Doris, le fallé a mis hijas y le fallé a mi hermano y a mi mamá. Pero a Doris ya le pediste perdón. Sí, ya le he pedido perdón. Que yo sepa. Hablé con ella. Que yo sepa a Doris se lo has negado. Estoy tratando de enmendar mi situación. ¿Por qué? Porque para mí, tú no lo sabes, Rocío, pero no ha sido fácil. Él, yo lo decía ahorita, siempre ha sido muy suertudo. Tiene con las mujeres, en el trabajo, con mi mamá. Porque tú no me dejas crecer, amigo. No te esfuerzas por hacerlo. Me ayudas a hacer, pero me das migajas. Me das migajas. Hasta te tuve que ayudar a meterte a la empresa. ¿Te tienes que dejar de ser? Claro. Si quisiera trabajar, lo haría, ¿no? Saldría y buscar. Hace cuatro años. Hace cuatro años. A ver, qué interesante lo que estás diciendo. Sí. Tú crees en la suerte. Sí. Yo creo en el trabajo. Yo creo en la perseverancia. Y yo he trabajado, Rocío. Por favor. Llevo cuatro años trabajando en esta empresa donde me hizo favor de meterme a trabajar. Lo reconozco y yo se lo he dicho. Desde hace dos años, la pandemia más o menos, me ayudó. Me prestó la casa. Y es ahí en donde estamos nosotros. Pero fue de él. Él salió. Yo no se lo pedí. Y no paga absolutamente nada, Rocío. Ni un servicio. Ni siquiera tiene la decencia de decir, hermano, ahí te va por lo menos este mes. Ahí te va esto. No lo hace. O sea, ve nada más la hazaña con la que se mueve este fulano. Tú me lo dijiste. En verdad. Y yo nada más lo comento. No, es que me suena. ¿Sabes a qué me suenas, con todo respeto? A niño consentido. Él es el consentido. Siempre ha estado bajo las faldas de su madre. Él tiene 42 años. Tú eres el menor de la casa. Como que me parece que o mamá o papá o ambos y hasta Oscar. Como que lo sobreprotegieron. Entonces, de pronto, pues vamos a proteger al chiquito. Y el chiquito fue creciendo, 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 creciendo. Me ayudaron. Con esta idea de... Yo lo reconozco. Ah, pues mira, me tienen que ayudar. Como siempre lo han hecho, pues lo van a tener que seguir haciendo. Y me tienen que resolver la vida. Pero, mira, Rocío. Por eso se llega en un momento en el que no se cansa de trabajo. Fíjate que algo que me parece interesante es esta contradicción. Porque, por un lado, dices, Gerardo, que te tienen que dejar crecer. Uno no tiene que pedir permiso para crecer. Imagínate, ¿puedo crecer? O sea, crecer y evolucionar es algo que nadie te tiene que dejar. Pero dijiste que te dejara crecer. Pero, por otro lado, quieres que él te siga solucionando la vida sin pagar una renta, que sería lo mínimo que tendrías que hacer en cualquier momento. O sea, él te dejó. Pero si quieres crecer y comportarte como un adulto, llega un momento en el que dices, oye, hermano, aquí te doy una renta que es lo que puedo pagar. Claro, significativa. No es significativa porque yo quiero crecer y quiero comportarme como un hombre y me quiero comportar como un adulto. Lo entiendo, lo entiendo. Pero tú estás justificando desde el principio todos los hechos. Empezaste muy bien diciendo estoy arrepentido, me siento muy mal, mi carnalito, no sé. Sí, yo estaba bien madre. Ahí empezaste. También estoy enojado precisamente por esta situación. Y permita que Irene termine, por favor. Sí, Rocío, que yo quiero. O sea, por tus propias acciones. Nos queda claro que no sabes escuchar. No te gusta escuchar cuando las cosas no están a tu favor. Exacto. Creo que no hay nada de lo que tú hiciste que tenga justificación. Puedes encontrar razones a través de la terapia internamente que creemos claramente que tiene que ver con haber sido el niño consentido, pero también al sentir una envidia por el progreso de tu hermano porque él, como tú mismo dijiste, ha tenido suerte con las mujeres, con el dinero, con el trabajo, como si fuera una cosa de suerte. Y es una cosa que él ha generado y tú no te has esforzado por hacerlo o no de la manera correcta. Entonces, hay como este deseo de venganza. Encontraste una coyuntura al involucrarte con la pareja que tú sabías que él tenía. Y aquí creo que el punto llega en el que cuando dices estoy arrepentido, me parece muy bueno que tú puedas realmente hacer un acto de contribución y decir, me equivoqué, perdóname, hermano, pero no zafarte empezando a decir, no, que la casa es que le querían más. Es decir, es una manera de eludir y evadir tu responsabilidad frente a un hecho. Y ser hombre y crecer y madurar implica enfrentar tus errores y tratar de solucionarlos, tratar de resarcirlos. Y culparlo a él por lo que tú hiciste, me parece que es un acto que va más en tu contra y no habla nada bien de ti, ni de tu desarrollo, ni de tu crecimiento físico y tu crecimiento mental y tu crecimiento emocional. Aquí tienes verdaderamente que ya ser un adulto y enfrentar los hechos y enfrentar lo que esto implica. Mira, todo error tiene un costo. Y si el costo es que te tienes que ir de la casa, tienes que aprender a solucionarlo, a negociarlo o a asumir y a pechugar, ¿cómo decirlo? Pues sí, me sé tu edad, pero yo quiero que se la compartas al público. ¿Cuántos años tienes? 38 años. O sea que ya eres adulto, desde hace muy buen tiempo. Y tú quieres ser tratado como adulto. Claro, sí, como adulto. Compórtate como adulto entonces, porque no te estás comportando como adulto. Puedo hablar, puedo comentar. Sí, claro que puedes hablar. Yo entiendo, y gracias por el consejo, pero también es muy fácil hablar desde afuera del problema. Yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, hay muchas personas a las que las cosas se les dan fáciles, el estudio, el trabajo, a muchas personas, a mi hermana. ¿Conoces a mucha gente así? Que sí, pues que tienen buenos trabajos y ganan mucho dinero. Porque nos esforzamos, papacito. Pero porque pudieron tener esos medios. Yo no los tuve desde niño. Mi papá se murió. No, a ver, no. Y yo tuve que trabajar. Los medios los buscas. Mira, hace minutos me acaban de decir, ahorita estaba yo entre pausa y pausa, estábamos hablando de la hora que es, ¿no? Y de lo temprano que por primera vez podemos salir hoy. Y me dice, Chimino, dice, sí sabes que hay vida afuera, ¿no? O sea, fuera del foro hay vida. Y quienes nos dedicamos a esto, de verdad que prácticamente lo invertimos aquí, en nuestra pasión, en lo que estamos haciendo. Y después la gente dice, ¿por qué le va tan bien tú? Yo puedo decirlo, Chimino. ¿Y por qué tiene éxito? ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Porque él tiene sus clientes y él sí lo deja. Él, desde que yo entré a trabajar y me metió a ese trabajo, me dijo, tú no puedes buscar otros clientes. Y casi, casi limitándome. Tú solo vas a ganar esto porque le gusta verme pisoteado. Yo le decía hace rato, así me ayuda, pero con una mano me ayuda y con la otra me quita también. Y no me deja crecer en el sentido de que yo, ¿cómo puedo salir? Él sí puede salir a Toluca, a Lechería, a otros lados. Porque yo llevo 10 años que me he partido el lomo en esa empresa. Yo llevo 4 en esa empresa. 10 años. Y me he labrado mi destino, he agarrado y he ido a tocarle puerta por puerta a los clientes que yo ya tengo, de los cuales tú tragas, que no se te olvide. No, 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 sí lo haces. De mi trabajo. Tú sí lo haces. Y deberías de reconocerlo. ¿Sabes por qué? Porque todo lo haces con alegría. Por favor. ¿Me permites hablar? Por favor. Es que, es que, ¿sabes qué? Tú ya hablaste. Tú tomas, o sea, estás acomodando las cosas a tu conveniencia. Primero, si yo tengo en cierto concepto a alguien, ¿no? Como que, ¿por qué le voy a tomar la palabra de que me dé chance de trabajar con esa persona? ¿Por qué no yo, pues, me busco un trabajo? ¿Por qué no te lo buscas a tú solo? Hubiera tenido ese valor, no, Lucía. No es que no me deje buscar otro trabajo. Podría, pero no sé hacer otra cosa. Yo, Rocío, yo llevo cuatro años trabajando. Perdón que interrumpa. Más a mi favor, esfuérzate por lo menos vender paletas. Oye, igual que tú, yo puedo. Agarra una bolsita de pepitas y se pone en la esquina a vender y de ahí se han hecho de empresas. Mira, tú estás de segundo en el trabajo. A ver, tú no eres el patrón del trabajo, para empezar. No, sí lo soy. No, no lo eres. Sí lo soy. Hay gente arriba de ti. Hay gente arriba de ti. Si yo pudiera salir. Es el dueño nada más. A ver, ¿es tu superior o no? Sí, si eres superior. Ah, acéptalo así de simple y sencillo. Bueno, pues ya de ahí ya. Hay jerarquías. Como superior. ¿Cierto o no? Yo he tratado de hablar contigo. Oye, carnal, dame chance de salir también. Yo sé manejar, puedo sacar mi licencia y puedo irme a conseguir clientes lejos de tus clientes. Pero sí me queda claro que aquí hay algo muy fuerte, muy profundo, que viene arrastrando desde la niñez y que detona en, pues le voy a bajar lo que más le interesa ahorita, ¿no? ¿No crees que lo hice a propósito? A mi hermano. Sí, sí, lo hiciste a propósito, lo hiciste con alevosía y ventaja. Ah, si una mujer se te pare desnuda, hay personas que se respetan, ¿sabes por qué? Porque soy tu sangre. Sí. Por esa sencilla razón. Claro. No hay vuelta de hoja. ¿A poco a ti no te ha pasado? No te ha pasado. Por supuesto que no ha pasado, pero no. Conoces a alguien y aunque tú te resistas y no quieras hacer, te pones a preguntar, bueno, y si pasara una... ¿Se hicieron palita de puerco? No, claro que no. Parece que le hubiera obligado, ¿no? No me lleves, no me lleves, por favor, por Dios santo. Lo que pasa es que tú y esas personas son de baja realeza y me buscan y me buscan. Oye, por favor, llégale. Yo ya te dije, hermano, que esa mujer no vale la pena. Es que son una caraña. Para empezar, para empezar, fue la verdad. ¿Por qué no se la presentaste a mi mamá? A ver, ¿por qué no la llevaste a que conociera a tu hijo? Que la mujer no vale la pena. ¿Por qué? Y si la mujer no vale la pena, ¿por qué ando atrás de ella? A ver, nada más, no entiendo nada. No, es que yo no estuve... ¿Qué le dijiste a Doris? Perdón, yo no... Perdón, Rocío, yo no estuve detrás de nadie. Yo soy un hombre casado, pero, insisto, la carne es la carne y me ganó. ¿Qué pasó con tu esposa? No me amarees porque de verdad voy a regresar al mismo punto. Has hablado con ella y ya aceptaste que cometiste una infidelidad. Sí, ya le pedí perdón. Ella ya sabe. Fue un desliz solamente, Rocío. Ah, un desliz. No, desliz lo que yo me he hecho en el gym. Tú lo que... O sea, lo metiste a las cuatro... Bueno, las dos y las manitas. Eso no es desliz. Perdón, Doris, que la esposa de Gerardo está escuchando absolutamente todo. Mi cuñado me dijo que mi esposo anda con otra mujer, pero él me lo niega. Necesito que me expliquen qué está pasando porque ya no sé a quién creerle y quiero saber la verdad. Si me van a dejar sin casa es por un asunto muy grave y no voy a descansar hasta descubrir qué fue lo que pasó. Venida, Doris. Venida, Doris. Eres un cínico, me lo mentiste. Doris, Doris, por favor. Eso y más te mereces. Por favor. Y eso es lo que yo hice y lo volvería a hacer con mucho gusto porque en serio... Por favor. Eres una basura, eso es lo que eres. Perdóname, Rocío, pero es que vengo muy molesta porque por la culpa de ese estúpido, mi cuñado nos quiere correr de la casa, incluyendo a mis hijas. Ya no lo puedo negar, ¿qué más puedo decir que no lo hice? Ya platicamos nosotros y yo te he pedido que me comprendas. A ver, ¿ya platicaron ustedes si él admitió la infidelidad? No, hasta ahorita me vengo enterando. Pues es que yo acabo de escucharte que él te lo negó. Exactamente, él me negó y me dijo que eran por asuntos del trabajo, por lo cual él estaba teniendo problemas con su hermano y su hermano me vino a decir esa mentira para que yo tuviera ese conflicto con él. Bueno, no es así. No es mentira, Doris. No es mentira. No es así, yo creo que ya lo escuchaste de su propia boca. Ahora, lo que sí me parece cobarde de tu parte es que aún sabiendo que cometiste un error muy grave, unas faltas muy graves... Ya no puedo negarlo. Pero no lo admite, pero ¿por qué se lo niegas a ella? A mí me lo niegas, a mí me... Porque ahorita, pues ya, ¿qué más...? A ver, atrévete, ahorita tengo que reconocerlo. Así en la cara, frente a frente. Pero a ver, ¿tú qué tenías que estarte metiendo ahí? A ver, ese día llegó y nada más fuiste a pelear. Era su novia. Se largan los dos. Oye, era su novia. Pero si ni siquiera la llevaba a la casa. A ver, y además... Yo tengo mis razones y quien me pida explicación se las voy a dar. Gerardo, por favor. Gerardo, ¿qué dijiste? ¿Que quede la casa? ¿Qué? Que nunca la llevó a la casa con su mamá, no la presentó. ¿Y eso qué? Sí, maestro. Mira, en ocho meses, yo creo que en ocho meses, como ya lo hemos escuchado... Ocho, un año, dos, es mi decisión. Es como para que mi hijo hubiera... A ver, Gerardo, 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 son hermanos. Toman diferentes decisiones. Las personas debemos respetar a las demás personas. Tus tiempos no son los de él. Él es mucho más maduro que tú, me queda claro. Ahora resulta que no, es que a ver, yo me voy a fijar en la mujer de mi hermano, porque como no la ha presentado, no podemos solucionar. Pues yo la voy a agarrar, ¿no? Yo ya hablé contigo, por favor. No, no has hablado conmigo, hasta ahorita me estoy enterando de las cosas. Sí, pero es que entiende, entiende. Yo lo que estoy haciendo es tratarnos de solucionar. ¿Y tus hijas? ¿Qué no pensaste si a tus hijas? Sí, claro, les fallé, les fallé. Gerardo. Es el error, los errores que yo he cometido, yo entiendo que... ¿Amas a tu esposa? Claro, sí. Eso sí, claro. Eres un poco, eso no es amar. Por favor, ¿y a Ana? Que no, claro que no. Debería ser más grande. ¿Y por qué sigues con ella? No sigo con ella, no, solo fueron un par de veces, nada más. Acomódate bien, porque sí incomodó la pregunta, ¿verdad? Nada más. Mi mamá, debido a esta situación, no sé si ya sabes, porque parece que no te importa, está muy mala precisamente. Exactamente, sí. No le importa ni siquiera como para presentarle a una novia. Pero si el que cometió el error fuiste tú. Pero no le importa su salud. ¿Por qué? Porque debido a que me quiere correr de la casa, mi mamá ya está mala de la presión, precisamente. Ahora me quieres voltear las cosas a mí, que yo soy el malo, el villano. No, 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 no. No, el malo ni el villano, pero si el que me entiende una situación... No, maestro, responsabilízate de mis actitudes, eso es lo que deberías hacer. A ver, mi mamá está mala. Por favor, no nos corras a nosotras, córrelo. No, no, es que no me pongan a mí como el villano o el malo. Y quiero ser su esposa, quiero el divorcio, quiero que mis hijas se queden conmigo. Tú me toques, no me toques, con esas manos tocaste esa basura. Por favor, este... De verdad que me tienes sorprendida. Todo lo acomodas de forma tal que quieres que todos pensemos que eres la víctima. No, no, no puedo ser la víctima. A ver, ¿de qué parte de todo esto te sientes responsable? Soy responsable. ¿De qué? De nada. De haber pecado con la carne por un momento nada más. Yo solamente quiero decir... ¿Con la carne? ¿Si no te comiste un bistec? ¿O no? A mí, Rocío... Fíjate, hasta despectivo es para expresarse de las personas. Por Dios, no. Hasta despectivo eres. A mí nadie me puso un arma en la cabeza, una pistola, para decidir lo que decidí hacer. Pero también si de tanto que te están mandando mensajes y mensajes y fotos y fotos... Eso no justifica nada. Soy tu hermano y debiste haber pensado en mí. Y fue un error. Y debiste haber pensado en tus cosas. No, 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 no. Pero no podemos echar a perder nueve años de matrimonio. A ver, a ver. Y dos hijas, Rocío, dos hijas. O sea, dicen cada cosa que a mí me hacen pensar también en cada cosa. Les fallé, yo sé que les fallé. Imagínate nada más, público, si por cada mensaje que recibiéramos, y depende de la interpretación que le demos, ¿eh? Pero ¿cómo me va a echar a la calle? ¿Cómo actuaríamos? Sería un orgía el mundo. ¿O no? No. O si viéramos una imagen en las redes. Ah, no, pues aquí, de aquí me agarro. Y es el pretexto perfecto como para que yo cometa una infidelidad. Rocío. Dios santo. Pero fue un desliz nada más, fueron dos veces. Ya te dije que ya patinaste demasiado. Y ya les dije, les pedí perdón. A ver, ¿cuánto tiempo duró esa relación? No, fueron dos ocasiones nada más que nos vimos, nada más. Y me mandó mensajes y... Así son dos. ¿Por qué insistías? ¿Por qué tu insistencia? ¿Por qué? Pero no debí de haberle respondido. Tú dices que ella te rogaba a ti, pero tú le rogabas a ella. ¿Por qué tu insistencia a las llamadas? No, yo no le rogué a ella. Yo lo único que estoy rogando es que podamos solucionar esta situación. No va a haber ninguna solución. No va a haber ninguna solución. ¿Y cómo? La única solución es que me des el divorcio y que mis hijas se queden conmigo. Trabajando, viendo por mis hijas. Ahora, todo esto que está haciendo mi hermano, porque no pudiste haberme echado en la mano, después de haberme golpeado precisamente... Ah, señora, doña Mara, por favor. Sí, producción, Mara y la mamá de Óscar y Gerardo. A ver, o sea, es cuando dices, es una sola mamá para los dos hijos. ¿Cómo pueden ser tan distintos? Esa pregunta me la hizo mi mamá en algún momento. ¿Cómo pueden ser los hijos tan distintos, no? Bueno, yo tengo tres hijos y son distintos totalmente. Pero, no, esto sí yo, ya parece que me lo voy a estar tragando. Mejor pasen a doña Mara, por favor. Mis hijos se están peleando por una vieja cualquiera que vino a destruirnos como familia. No voy a permitir que se dejen de hablar por un lío de faldas. Ellos siempre han sido muy unidos. Y tampoco voy a dejar que a Gerardo me lo dejen sin casa, porque va a andar como perro callejero causando lástima. Qué elegante, doña Mara. Sí, Rocío. Qué elegante y qué triste, ¿o qué? Estoy muy triste y muy... No, Rocío. Ay, doña Mara, se la ha pasado llor y llor y todo el programa. Es que no es justo. No es justo. No es justo para quién y no es justo qué. Que se estén peleando por una cualquiera. Bueno, es cualquiera. Es una mujer igual que cualquiera de nosotros. Ahora. ¿Ella vino a destruirnos su relación de ellos? ¿Quién? La... Ana. Ana. No. Para que una infidelidad se cometa, se necesitan dos personas. O sea, no fue Ana, fueron dos personas. Nadie se metió, nadie se mete donde no puede caber, Irene. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Por mucho que te hiciste una persona en sostener una relación, si tú estás convencido, enamorado, cierto de que eso no puede ser, no es. Fíjate que lo hemos comentado muchas veces y escuchamos este argumento regularmente. Ay, bueno, soy hombre, es que mis necesidades, es que fue un momento, fue un desliz. Lo que sabemos es que naturalmente los seres humanos no venimos diseñados para la fidelidad. Pero, ojo, eso no significa que ese hecho no justifique el que nosotros decidamos ser fieles. O sea, la fidelidad es un acto de convicción de día a día y es un acto de amor. Y es un acto, además, que implica madurez y adultez para decidir, porque las posibilidades de ser infieles están a la orden del día. Para hombres, para mujeres, todos los días, en las redes sociales, en el mercado, en donde sea. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos de tener una palabra que se cumpla, de comprometernos frente a una relación por encima del deseo efímero, fugaz, de una vez, de media vez, con que haya sucedido una vez, es suficiente para haber terminado con la confianza de tu esposa y, por supuesto, de tu hermano. Porque aquí la elección también de la persona con quien tú decidiste tener esta aventura o este desliz, como tú lo llamas, pues era la pareja de tu hermano. Lo hubiera presentado, no lo hubiera presentado, ese es tema de él. Y tú sabías perfectamente que él estaba enamorado de Ana. Entonces, lo que tú hiciste, sí, es un acto que no tiene justificación, porque ser fiel es una decisión. Y es una decisión de todos los días y no hay nada ni nadie que pueda decir, es que no supe lo que hice, fue más fuerte que yo. Pues es más fuerte que tú, si tú no tienes ningún grado de voluntad ni autocontrol. Entonces, quiere decir que eres un niño, que no eres una persona madura ni confiable. Ya que hablas de que quieres tener una relación en el trabajo de mayor crecimiento, bueno, tienes que mostrar en tus actos cotidianos que eres una persona confiable. Y lo que has hecho demuestra todo lo contrario, Gerardo. Pero ¿y todos los demás actos buenos que he hecho? ¿Se me va a juzgar solamente por un error? ¿Quién te está juzgando? Todos, al parecer. Y de entrada, pues son golpes, tras golpes. No, a ver, si tú le llamas juzgar a que no estemos de acuerdo contigo. ¿A juzgarme? ¿Ves? Ni siquiera escuchas. Precisamente por lo que he hecho. O sea, tú traes ya muy hecho en la mente, muy estructurada una letanía, ¿no? Una forma de pensar, de ser muy cuadrada definitivamente. Sí, que no cabe en ninguna otra. Ahora, legalmente, pues no se configura ningún delito, Mario. Porque obviamente, o sea, sí están casados, obviamente cometió una infidelidad, pero aquí lo que pudiera hacer es que Dori solicite el divorcio. Pero bigamia, pues no existe. No existe y la infidelidad no es ningún delito en nuestra legislación. Lo correcto, como lo ha expresado Doris, es pedir el divorcio. Lamentablemente, quien tenía este contrato entre hermanos sobre el préstamo de la casa, pues tendrá que deshacerse y sí tendrán que salir de domicilio tal como se lo está pidiendo. Al no haber un vínculo y al haber él solicitado la casa previamente, pues bueno, tendrá que darle un término también para que salga. Si no cumple este término, también podrá realizar una demanda para que sean desalojados. Y bueno, eso llevará a otro tipo de acciones. Claro, y yo espero que cuando menos en esto se pongan de acuerdo y no entren en una desgastante pelea que termine en los tribunales, Mario, porque el señor es el dueño. Si de buena voluntad te prestó la casa y eres su hermano, pues entrégala. O sea, tú cometiste faltas, varias, ¿no? Admítela, no pelees algo que no te corresponde, quedas bastante mal. Y mejor, ¿sabes qué? Aquí están tus llaves, la regué, lo admito, pago las consecuencias de mis actos y se acabó, ¿no? Perdón, Rocío. Perdón. Este tipo de contrato que hicieron ellos se llama acomodato, que es cuando alguien le presta un bien inmueble a alguien en las condiciones sin recibir una renta. Es un arrendamiento, pero sin renta. Así es. Bueno, el acomodato tiene la virtud de que en el momento en el que se le solicite la devolución, así deberá de ser hecho. Si la otra persona decide no devolverlo, bueno, las consecuencias, los gastos y costas son elevadísimos. Cobro una especie de penalización porque no me realizan la cosa en el momento en el que la solicito, muy distinto al arrendamiento. Claro. ¿Qué ha pasado, Doris? Perdón, Rocío. Yo le doy de vez en cuando una parte de dinero a mi cuñado porque yo trabajo en una papelería. Qué bueno. Eso habla muy bien de ti. Obviamente, por esa misma razón, le pido a mi cuñado de favor que no nos corra al menos a mis hijas y a mí. Podrá correr a su hermano porque su hermano fue el que le hizo la canallada. Ojo. Yo te aconsejo que mejor le exijas a Gerardo que se haga cargo de la manutención de ustedes y que les incluya el techo y los alimentos. Me parece, sinceramente, y te lo tengo que decir, que es una idea muy descabellada eso de que te presto mi casa sin absolutamente nada a cambio. Te rento mi casa, sí. Y me vas a dar una renta significativa, aunque sea, pero además voy a hacer un contrato. Porque precisamente para evitar este tipo de situaciones y que al rato, pues tú seas el malo de la película, como suele suceder. Yo sería lo que haría. O sea, no quedarme en esa casa. Esa casa, yo creo que el señor la tiene que rentar o qué sé yo, ¿qué vas a hacer con esa casa? Pero ¿por qué te vas a hacer cargo de las obligaciones de tu hermano? ¿O le piensas seguir resolviendo la vida a tu hermano? No, Rocío, definitivamente sí son cosas que uno debería de prever. Claro. De alguna manera. Pero cuando uno tiene esa confianza aparentemente de familia, pues es a lo mejor lo que menos piensa uno. Aunque sé que no es sensato a veces hacer ese tipo de cosas, pero las cosas se fueron desenvolviendo de tal manera que caímos en esta situación. Y la verdad, yo voy a llegar hasta el último momento, hasta el último instante, legalmente, o como tenga que llegar, pero tú te vas a largar. No, ya te dije que no lo vas a correr. A ver, doña Mara. ¿La casa es suya? No, no, no. La casa es suya. Ok, entonces, Mara, Mara. Primer error de una madre. Sobre proteger a los hijos. El hijo ya tiene 38 años. Sí. Por favor. Por favor. Él tiene que apoyarlo porque es el hermano mayor. No, no lo tiene que apoyar. No, no lo tiene que apoyar. No tiene ninguna obligación. Perdóneme, pero no está en ningún lado de nuestra Constitución. No dice ningún... Rocío, pero es que a él le va muy bien económicamente. Qué bueno. O sea, que le eche ganas. Él tiene que ayudarle. No. No estoy obligado para nada. ¿Por qué? Porque ya te dije, a mí no me ayudes. A mí no me ayudes. Mara. Cuando tu papá falleció, me dejó casa en tu pensión. Mara. Y tú, ayúdale a la mara. ¿Sabes qué, mamá? Deberías guardarte las lágrimas y mejor te quitarte de las faldas. Qué triste que piense así. Porque mira, cuando eran chiquitos, se cortaron los dedos para fundir la sangre. Sangre para que tuvieran un pacto entre ellos que nadie los iba separando. Niños, una tontería de niños, nada más. Pues yo sí me lo creí. Yo sí me lo creí. Ajá, ¿te lo creíste? ¿Y entonces por qué lo hiciste? Ya te expliqué precisamente. Hicieron el pacto de sangre y en ese momento uno de ellos... Deben de estar unidos. Se infectó de una enfermedad llamada estira la manitis. No, pero además... Estira la manitis para que te den absolutamente todo. Señores... Pero además fíjate lo que estás diciendo. Mi trabajo no soy flojo. Ya no vas a tener trabajo, ¿lo sabías? Ese trabajo con él no creo que lo vayas a tener. Pero es lo único que sé hacer, Rocío, no sé hacer nada más. Doris, sí, tiempo, sí. No sé qué más me puedo dedicar. Tiempo, que le des un tiempo, siempre y cuando no viva. No, no le vas a quedar. A ti, Doris, por las niñas les voy a dar un tiempo, pero a este c*** lo quiero mañana. Es más, hoy mismo te quiero lejos. ¿A dónde me voy a ir? Fuera de... ¿Ese es tu problema? Un p*** de campanario, una iglesia o la calle o qué. ¿Por qué no pensaste en eso antes de darle la p*** de la mano? En el mejor de los casos, ¿no? Además, no se muerde la mano que te alimenta. Eso es lo que no te vas a hacer. Me voy a dejar sin mi hermano. Entiende que no lo ves a ti con Ana, ¿por qué no te vas con Ana? No, yo ya no la veo, Ana. ¿No la ves? No, ya. Fue solamente un par de veces. De verdad. Y ahí yo quiero comentar, no fue mi culpa tampoco. Entonces, ¿qué? ¿Te tapa los ojos para verla? No, pero yo ya no la veo. Yo estoy en mi trabajo, me tratando. ¿Te pones un costal para verla? Es un mentiroso. Pero yo me dedico a mi trabajo. Sí, me pongo desvergonzado. Y a tratar de mejorar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabes en qué programa estás? ¿Sabes en qué programa estás? Tengo hijas. Sí. ¿Y sabes qué investigamos? Sí. ¿Ya viste? ¿Y? Nada. Yo sé que sí sigues con ella. No, no. ¿No? ¿Qué pasa si te compruebo? Yo quiero solucionar esta situación. ¿Qué pasa si te compruebo que la sigues viendo? No. No. ¿Usted cree que la siga viendo o no? No la sigo viendo. ¿Y si compruebo que la siga viendo? Más te vale que no, güey. No, él no. Sí compruebo que la siga viendo. ¿Qué pasa si te compruebo que la siga viendo? Que me perdone, mamá. Él me dice que no. ¿Cambiaría su idea esta de que a fuerza le tienen que solucionar las cosas? No lo pensaste eso antes de meterte con ella. Pues yo quiero mucho a mí. ¿Qué voy a hacer? A ver, alguien que crea que doña Mara está bien en sus conceptos respecto a que Oscar tiene la obligación de seguir protegiendo a su hermano, ¿quién me puede compartir? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Yo no estoy de acuerdo con la señora Mara porque, la verdad, si todo le está dando al hijo, por eso lo hace tan irresponsable. No se hace responsable de sus actos, de sus acciones. Eso es lo que le está afectando. ¿Usted tiene hijos? ¿Perdón? ¿Tiene hijos? Sí, tengo dos hijos y una mujer. Ok. ¿Y no haría eso con sus hijos? Creo que a veces caemos en esa sobreprotección de sobreproteger al más pequeño a veces. ¿Sí? ¿Usted lo ha hecho? Sí, sí. Por eso no estoy de acuerdo con la señora Mara porque son situaciones que hacen que se enfrenten los hijos. Pues muchas gracias. Fíjate, no solamente se le hace mal al hijo al que se le está sobreprotegiendo, porque se le está mal educando, mal enseñando que los demás tienen la obligación de protegerlos, sino también se está afectando, en este caso, al hijo mayor. Se le está responsabilizando y creando una responsabilidad, valga la redundancia, de algo que no le corresponde. O sea, hay papás que se apoyan en los hijos para que los hijos cuiden a los pequeños, o sea, pequeños cuidando pequeños, y terminan hartándolos de las responsabilidades al rato, ni se quieren casar, ni quieren tener, no quieren tener nada que ver con chiquitos, con bebés, con hijos, con nada, porque, o sea, les lo responsabilizan a temprana edad. A ver, Irene, responsabilizar a los hijos, ¿qué mal hacemos de pronto, no? Bueno, fíjate que desafortunadamente las tradiciones nos llevan a tener creencias erróneas respecto a lo que le toca a un hermano o los roles que se tienen que desempeñar dentro de un sistema familiar. Cuando este sistema se altera, lo hemos visto aquí en muchas ocasiones, también en casos, yo lo veo en mi propio consultorio, cuando el hermano mayor o la hermana decide que tiene que cuidar a los hijos, a veces sucede por circunstancias en que la madre se enferma, en fin, efectivamente hay una sensación de nunca ser suficiente, porque además jamás podrás ocupar ese lugar que te toca, o bien se tergiversan completamente todos los roles dentro del hogar. Por otro lado, efectivamente, no hay por qué un hermano mayor se tendría que hacer responsable de un hermano menor bajo ninguna circunstancia. Ya lo habló Mario desde el punto de vista legal, no existe legalmente la obligación y tampoco lo hay a nivel moral. O sea, puedes ayudar, creo que es muy importante el sentido de solidaridad, el sentido de hermandad que ha roto Gerardo con su comportamiento, evidentemente. O sea, él rompió este pacto, él rompió este respeto que se tendría que tener para que finalmente, ok, puedo ser solidario contigo, puedo ayudarte, pero no me toca a mí. Y por otro lado, tú hablabas de las relaciones que el amor duele, o relaciones de amor, se le llama amor tóxico, pero efectivamente el amor sería la antítesis de esta toxicidad. El amor es respeto, el amor es libertad, el amor también es en ocasiones decir, hasta aquí llegué, porque también tiene que ver con el amor propio. Pero lo que sí se llega a contaminar es la manera de relacionarse, no en sí el amor, sino esta relación que se vuelve codependiente. Claro. Porque cuando no soltamos a los hijos, cuando les decimos, yo te lo vengo a solucionar, también tú le estás diciendo, tú no puedes solo. O sea, cuando nosotros mandamos este mensaje de tu hermano te tiene que ayudar, el submensaje es, tú no eres suficientemente listo, tú eres tonto, tú no puedes y tenemos que venir a rescatar. Y te vamos a solucionar las cosas, claro. Entonces, claro, la otra persona dice, ok, rescátenme, y ahí se vuelve una codependencia, ¿no? En la que yo te necesito, aunque no me guste, cómo me tratas, pero aquí estamos en una relación que no necesariamente la codependencia es entre las parejas. Claro. También se da mucho de padres, con hijos, de madres, con hijos e hijas. O sea, aquí hay una relación de codependencia en la que Mara está llorando porque ella tiene la idea de que tiene que solucionarle la vida a su hijo cuando ya no le toca. Claro, y cuando no estés, Mara, me pregunto, ¿quién le va a solucionar la vida a tu hijo? Yo creo que ya tienes que romper con ese patrón porque aquí también hay demasiado abuso, Mario, y hay demasiada violencia económica, psicológica, daño moral. O sea, hay muchas cosas que se han cometido en contra de Oscar y Mara parece que no lo ve. O sea, lo que ella quiere ver es seguir protegiendo y solucionándole la vida al más chico, que no es tan chico porque tiene 38 y no está viendo este daño directo que le han hecho a Oscar. Si yo me muero, él tiene que ver a su hermano y él también. ¿Por qué? Que solucione su vida, sus problemas, que no es hombrecito. Ahora, yo sé que no hay un contrato legal. Pero no se tienen que cuidar. ¿Cuántos años tienes, Mara? 60. ¿Y ya te piensas morir? No, pero le digo que se tienen que unir. De hecho, yo no creo ni en la muerte, pero ¿y? Ellos tienen que cuidarse. Yo te quiero mucho, mamá, pero lo que estás haciendo con este fulano es hacerlo un poco... No es fulano, es tu hermano. Yo sé que no hay un contrato. Si quisiera demandar Oscar a su hermano, lo podría hacer. Lo puede hacer, pero no. No lo vas a hacer. Él decía que no hay ningún contrato. Los contratos verbales también tienen mucha validez. Este contrato en el que él le presta un inmueble se llama Comodato. Y él puede ejercitar la acción de desalojo en el momento en el que quiera. Si bien para realizar una acción judicial, desalojo con cargadores y además necesitan una demanda, bueno, primero lo tiene que hacer por una vía voluntaria. Si él decide negarse, como lo ha estado haciendo, bueno, se hace una demanda. Y si llega con cargadores, actuarios para desalojar, y bueno, también tendrían desalojados los niños. Pero bueno, pues hay un derecho primordial, que es un derecho real de posesión sobre los demás derechos. Así es. Y bueno... Pero ¿no tendría que darme al menos un poco de tiempo para poderme salir? No tiene el mismo de pedir tiempo. Tú dices que ya no tiene nada que ver con Ana, ¿verdad? No, yo lo que quiero es solucionar las cosas. Si te demuestro que sigue con Ana, ¿qué harías? ¿Cambiarías tu opinión? No se me quiere divorciar. Pero es que yo quiero a mis hijos. Yo las mujeres que tengan, pues, menos a... No estoy hablando del amor que le tienes a tus hijos. Y te pregunté, ¿quieres a tus hijos? No, te estoy preguntando si te demuestro. ¿Qué? Gerardo ni siquiera está arrepentido de lo que hizo, sino que además sigue con Ana. ¿Qué dirías? Aquí estoy arrepentido. ¿Qué dirías? Pues él dice que está arrepentido. Yo, pues... ¿Y yo digo que sigue con Ana? Si sigue con Ana, pues... ¿Qué? Yo voy a apoyar a Doris entonces. Bueno, pues... Yo quiero el divorcio y que las niñas se queden conmigo. ¿No sigues con Ana? No. Se lo dices ahorita, ¿no? Porque dice ella que sí. Adelante, por favor. No puede ser. No puede ser. Ya se empezó a querer desdibujar la ceja, la boca. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué le digo? Este... Mal. Estoy molesta. ¿En qué sentido estás mal? Mire, estoy muy molesta con esta persona. Ajá. Porque supuestamente dice que solo fue un desliz lo nuestro. ¿Contigo no estás molesta? ¿Por traicionar? Porque deberías estarlo también, ¿eh? ¿Te parece correcta la forma en cómo actuaste? Son los dos una calaña, es lo que son lo peor. Estoy hablando con Rocío. No sé si ustedes también se llaman igual. Sí, mira, pues sí. Yo ya pasé por todo eso. Ya. ¿Hiciste bien o hiciste mal? No sabes, y que solo Dios sabe, ¿no? Pero yo por eso vengo aquí. ¿Ya viste cómo son tal para cuándo? No sé si yo, ninguno de los dos se hace responsable de sus actos. No me indicas nada, ¿ok? Santo Dios. Deberías de tener tú por lo menos la madurez también de aceptar las cosas. Por eso estoy aquí, vengo a aceptarlo, vengo a desenmascarar a este personaje. No creo que hayas venido por tu propia voluntad, no lo sé. Ay. Bueno, mire, yo estoy aquí porque la verdad sí... ¿Sigues con él? No, él me ha buscado. Apenas ayer me escribió y mandó un mensaje. ¿Qué buscas? Dice que solamente se vieron dos veces. ¿Cuánto tiempo tienen de relación? Un año. ¿Qué? Un año. Pues empezaste con él antes que conozca. O sea, me vieron la cara de estúpido tanto tiempo. Espérate tú. Espérame, espérame. Qué interesante, o sea, tienes un año con él. Sí. Son amantes desde hace un año. Fuimos. Y tú después iniciaste una relación con Óscar. Esta es la verdad, reconocelo. Si ya, total, si ya... Pero al menos cuenta la verdad. Ten los pantalones de decir las cosas. ¿Quién agarraba mi teléfono y me mandaba fotos de mi teléfono? ¿Cuánto tiempo tienen de relación? ¿Un año? Es que no fue una relación. También sí, hay que dile. No, es que no fue una. Fueron varias. No fue una relación. Y entonces, ¿cómo es que con esa sangre fría iniciaste una relación con Óscar cuando ya estabas con su hermano? Mira, lo que pasa es que yo ya no quería tener nada con él. O sea, pero él me buscaba, era muy insistente, como ahorita. Es así él. ¿Y tú eres débil? No, no soy débil. O sea, por eso la verdad yo quise intentar algo bien, algo en serio con su hermano, con Óscar. Lo quisiste intentar. Bueno, lo intenté lo más que pude. La verdad, este... ¿Tú quisiste alguno de los dos? ¿O quieres alguno de los dos? Mira, no te voy a mentir. La verdad, yo sí siento algo por Gerardo. ¿Qué sientes? Pues me enamoré. Por tu culpa se está separando a mi familia. Tu familia ya estaba desbaratada. Ustedes ni siquiera tenían una relación. Bueno, por la culpa de estos dos estás separando a mi familia. Y tus hijas se van a quedar sin padre por la culpa de ustedes. No, no, eso también está mal. No se van a quedar sin padre porque él va a seguir siendo su papá. Pero, ¿y para qué hiciste eso? ¿A qué le tirabas? ¿A quedarte con Gerardo? No, la verdad, yo por eso me fijé en Óscar. O sea, Óscar me estuvo buscando, se cortó mi caballero. Viste un idiota al que podía sacarle lo que querías, ¿no? Ana, si sabes, por favor, si sabes que hay otros, hay más personas, hay más hombres que no son hermanos, ¿verdad? Sí, sí, lo sabía, pero Óscar es soltero. Por eso es que me dieron... ¿Pero por qué con el hermano? O sea, y con los dos. Pues se dieron las cosas, se dieron las cosas. Trabajábamos en el mismo lugar, nos pasábamos mucho tiempo ahí. La facilidad de la cercanía del lugar. Sí, se dieron las cosas. Ya de una vez que quede todo en el trabajo, o sea, no gasto en trabajo, en pasajes, en gasolina. Este, aquí tengo toda la mano. Pues mira, Óscar tenía sus detalles conmigo. Yo, la verdad, ya no quería saber nada de ellos. Pero Óscar me estuvo buscando, buscando, buscando y me ganó. ¿Era muy detallista, muy caballero? Cualquier mujer, hasta a usted yo creo le hubiera gustado a alguien así, que la tratara bien, como una dama. Pues sí, pero si ya no querías nada conmigo, me hubieras dicho, ¿no? ¿Por qué me metes en esta cosa? A ver, tú, o sea, tú estuviste por conveniencia en una relación o en dos relaciones. No, no fue conveniencia. ¿Entonces qué fue? O sea, yo me quise dar la oportunidad de tener una relación bien con Óscar, una relación en serio. ¿Y entonces por qué buscaste a Gerardo? No lo busqué. ¿O por qué continuaste con él? Yo estuve dando largas a Gerardo. Bueno, él te buscó y te encontró. Pues sí, más o menos. O sea, ¿por qué no lo buscó haber eliminado? ¿Por qué no te venís y me hablaste conmigo? Yo lo bloqueé. ¿Hubieras investigado quién era el problema y hablaste conmigo? Hubieras hablado conmigo y yo en ese momento era mandado a él. Él me decía que usted no tenía nada. ¿Por qué en ese momento yo mandara la misma? Mira, este es un mentiroso. A mí siempre me dijo que iba a terminar contigo, que no tenía nada. Estaban por los niños, que tú ni siquiera lonche le enviabas. Yo le daba de mi comida. ¿Ya viste, Rocío? ¿Cómo se maneja en este parte individual? Claro que sí, mira. Tan segura que estuvo conmigo. ¿Y ahora sí? ¿Quieres que yo lo perdone? ¿Así quieres que le ayude? ¿Cómo es que estuvo contigo y no contigo? Nada más para que leas la miseria y la basura que es, pinche hijo. Tengo dos hijas con él. Tú cállate. Tengo dos hijas con él. ¿Cómo ves qué? Así que sí le cumplía con un mujer. ¿Cómo ves, mamá? ¿Lo sigo defendiendo? ¿Quieres que hagáis lo deje? ¿Todo bien la pasa? ¿Tú eres una hija con él? ¿Y por qué mierda? Las mujeres salen sobradas. ¿Conmigo? ¿Está viendo la clase basura que es un tal para cual? Tú eres mujer. No, pero ellos, si tienen la misma mujer, pues son mujeres fáciles. Yo sé que a una mujer no se le insulta, pero tú en verdad eres una zorra. No, no quiero que deje a mí. Pero es fácil de los animalitos. A ver, Mara, Mara, si las mujeres como Ana, que se prestan a una relación entre... Y que aparte se involucran con un casado, son mujeres fáciles. ¿Cómo es que tú defines a hombres como tu hijo, como Gerardo? Pues son mis hijos, yo los defiendo. Pero no quiero que anden con mujeres. ¿No lo catalogas como nada? Pues no, porque son mis hijos, yo los voy a proteger. Pero Ana, como no es tu hija, merece todo tu desprecio. Pues, ¿por qué se mete con los dos? ¿Los dos? Nada más fuera. ¿Y por qué Gerardo se metió con las dos? Porque ella es su esposa y aquella es un desliz. Es alguien que se le metió. ¿Y eso está bien porque es hombre? No, tampoco, pero... Una mujer como Moral no se mete con hermanos. Yo no quiero que deje a su esposa. Una mujer como Moral no se mete con hermanos. Eso tiene que decidirlo la esposa. No dejes a Gerardo, porque mira, yo a mi esposo me engañaba con un montón de viejas. Haz lo que... ¿Qué? Pero al último me dejó su casa. ¿Tu esposo te engañaba con quién? Sí, con varias, las que se prestaban ahí con él. Y me dejó... ¿Y tú eras muy feliz? No, pero me dejó su pensión y su casa. Justamente, señora. O sea, hay que soportar cosas, ¿no? Pero él que me va a dejar a mí. Él que me va a dejar a mí y a mis hijas. O sea, él no tiene nada que ofrecerme ni a mí ni a mis hijas. Al menos yo trabajo y puedo sacar adelante a mis hijas. O sea que las mujeres, según tú, Mara, debemos soportar vejaciones, humillaciones, golpes, infidelidades que nos pasen enfrente a quien sea y que realmente se conviertan en nuestra cruz a cambio de que nos dejen casa y una pensión. Pues yo sí lo... Yo lo perdoné hasta que me pasaba así las mujeres y hasta una vez se llevó la mujer a la casa. ¿Y tú le serviste café con galletas? No, yo no estaba. Pero pues me dejó la casa y la pensión y... Oscar, no es correcto lo que estás viendo y creo que ya te diste cuenta. No es correcta la forma de tu mamá. Y ojalá que aceptes, cuando menos, hablar con Irene y que cambies esas ideas tan equivocadas que tienes acerca de la vida, acerca de las parejas, acerca del matrimonio, acerca de las relaciones, acerca de lo que tú consideras felicidad. La felicidad tiene que ver con tu paz. Es lo más parecido. Y esa no tiene precio. Y perdón, pero nada se compra con cosas materiales. Y si quiero cosas materiales, ¿sabes qué, Mara? Me las gano. Trabajo por ellas. Y si quiero una mejor posición material, me preparo para poder tenerla. Pero de ninguna manera voy a que me solucionen las cosas, ni pretendo que alguno de mis hermanos, por obligación, que ya vimos que no la tienen, resuelva mis problemas, necesidades, conflictos, lo que sea. Es que yo no quiero que me resuelvan los problemas. Sal corriendo de ahí lo más que puedas. Y si necesitas asesoría legal, con mucho gusto aquí está Mario. No se pueden divorciar. No nos podemos divorciar, ¿verdad? ¿Y qué me decís a mí? Gracias por haber venido. No sé qué va a dar. ¡Uy! ¡Señores! ¡No, don Oscar! ¡Suéltame! 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 A ver, Oscar. ¡Suéltame ya! Oscar, te voy a mandar llamar a seguridad. ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que quieres? De aquí te vas a la delegación. A donde sea, pero tú vamos afuera, a donde sea, me las vas a pagar. Bueno, pues a ver. Tú y la otra. ¿Dónde está seguridad? Mira. ¿Seguridad? Mira nada más. La otra vez fue lo mismo, nada más llegaste a golpearme y sin... Si no le importa dónde va a ir a dar. O sea, sin darme chance, nada más de defenderme. Increíble. Increíble. No entiendo y jamás comprenderé el uso de la violencia para resolver cualquier cosa. ¿Ves? ¿Ves tú? ¿Ves la consecuencia de tus actos? Yo lo reconozco, Rocío. ¿Ves cómo en verdad es muy fácil, según tú, tomar decisiones que te pueden llevar a perderlo absolutamente todo? Es que fue un error, Rocío, solamente nada más. Sí, ese error te va a causar el divorcio y que te quita tus hijas. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Gracias, público. Hay que respirar profundo. En verdad, cuando sientas que no puedes más, no hagas un acto violento. No cometas un acto violento. No hagas lo que acaban de hacer en el foro. O insultar, agarrarse a golpes, buscar venganza, violentarte o difamar también. Mejor recuerda, ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. Y hazte un favor, que lo mereces también. No te conformes con menos. Si Dios y tú lo permiten, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Porque la gente está cada día más agresiva, público. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!